Oración poderosa a San Alejo para atraer y recuperar el amor perdido. Padre, acudo a Ti en este momento como primera y única opción para que permitas que este santo Alejo me ayude con Tu bendición. Padre, porque en el cielo reinas y no hay nada que no puedas cumplir, porque en Tu palabra me enseñaste que todo lo que pidamos al Padre con humildad y amor será dado al Hijo con devoción y paz, para glorificarte en los cielos de los cielos. Tú eres mi único Padre y la paz es contigo. Yo también necesito un poco de Tu paz. San Alejo pongo en Tus manos el amor que una vez sentí y siento por mi amada. Para que me hagas un milagro y lo traigas de nuevo a mí y de esta forma continuar el amor y la paz basada en el Señor de los cielos. Me siento solo y perdido. Acudo a Ti, San Alejo, porque a muchas personas les haces milagros. Y en este momento yo necesito uno de Ti. Por favor, San Alejo, te pido no me desampares, ni en la paz ni la tranquilidad, tampoco en la tormenta, ni en el caos que bien pueden avecinarse. Mi fe en el Creador es tanta que Él no me abandona y me cubre con Su manto, como cual Padre protege a Su Hijo desamparado. Acudo a Ti, oh Santo de los milagros, porque en mi corazón abunda la tristeza, en estos momentos cuando debe reinar el amor del Padre. Oh Santo que te encuentras en los cielos, permite que la luz celeste y sagrada alumbre en este pobre corazón que estás sufriendo. Yo sé que Tú eres el único que puede ayudarme en este momento de desesperación. En Tus manos pongo mi camino y el amor que siento por mi amada. También tengo el corazón de ella para que sea lleno de alegría y bendiciones como una vez lo fue en esta relación que una vez existió. Siendo mi amor por ella inmenso, Santo permíteme verla sonreír una vez más. Amén.